La Fórmula Quinta Y José Luis Rodríguez, entre otros Justamente en 1980, componen Venezuela para que la interpretara el Puma Pero este no la incluyó en su álbum Atrévete, que estaba próximo a salir Pasaron más de 13 años hasta que el joven intérprete, Malvino, la hace suya y la incluye en su disco de 1993 A pesar de lo popular que se hizo el tema, hubo cierta controversia con parte de su letra Una de las frases dice Muchos aseguran que en el territorio venezolano no existen volcanes Sin embargo, sus autores defendieron el texto, afirmando que lo hicieron para que pudiera ir en contraposición a la palabra Nieve, frío, calor, nieve, volcán No obstante, está el Volcán del Humo, en el Parque Nacional de Canbún, en el estado Lara, conocido como el Volcán de Sanare Estudios arrojan que no es un verdadero volcán, ni puede designarse así en lenguaje geólico Pero sí pertenece a los fenómenos del vulcanismo atenuado, conocidos con el nombre de fumarolas Herrero y Armenteros aseguraron que escribieron el tema sin haber conocido Venezuela Pero afirmaron que amaron al país cuando conocieron zonas como Maracaibo, la Gran Sabana, las playas del Caribe y por supuesto Caracas Pablo Herrero, en una entrevista, dijo Creo que soy venezolano de adopción porque yo quiero y deseo serlo y esa canción me salió del alma A lo largo de los años, muchos famosos artistas han hecho su versión, como Mirla Castellanos Carlos Baute Bertinos Borne María Teresa Chacín Simón Díaz Luis Silva Y sí, José Luis, el Puma, finalmente la grabó En los últimos años se ha convertido en una especie de himno de los millones de migrantes venezolanos Razón por la cual ha sido entonada por cientos de artistas de todas las edades alrededor del mundo Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en mi sangre Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo, no envidio el vuelo ni el nido al turpear Soy como el viento en la miel Tanto el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy de santos de serpa que vivo Y al andar dejo una estela El rumor del llano en una canción que me desvela Tus paisajes en sueños me iré por esos mundos de Dios De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela Del rumor del llano en una canción que me desveja La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuelas Con la piel tostada como una flor de Venezuela Inclusive en otros idiomas El río la acuarela de vosotros los hijos que sembrarán nuevas estrellas La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuelas La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuelas Venezuela también forma parte de las letras eternas Música 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 Música